El sol rojo Tú, amor mío, me acariciaba Me pregunto, ¿quién eres tú? Si era Dios, a mandarte a mí Si era Dios, a mandarte a mí Mis manos temblaban, comenzaron a tocarte Fui tuya, toda la noche Cuando tú me preguntas si te amo Yo respondí que no Por la culpa de una mentira Que ha rovinado la vida mía Por la culpa de una mentira Cada hombre buscaba a mí Por la culpa de una mentira Adiós, la vida mía Por la culpa de una mentira Adiós, la vida mía No quería arrobinar tu sueño Para salvar a ti He dicho una mentira Tú, amor mío, no sabía En mi corazón Moría por ti Si era Dios, a mandarte a mí Si era Dios, a mandarte a mí Mis manos temblaban, comenzaron a tocarte Fui tuya, toda la noche Cuando tú me preguntas si te amo Yo respondí que no Por la culpa de una mentira Por la culpa de una mentira Y he rovinado la vida mía Por la culpa de una mentira Cada hombre buscaba a mí Por la culpa de una mentira Adiós, la vida mía Adiós, la vida mía Por la culpa de una mentira Adiós, la vida mía Adiós, adiós Por la culpa de una mentira Por la culpa de una mentira Adiós, la vida mía Una mentira 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 Gracias.